Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores Bienvenidos a un episodio mas aqui en retos Nether Y bueno se me ocurre ponerle asi o retos del Nether Porque de eso se va a tratar De eso mere que tenga Entonces estamos aqui intentando Esperar a que nos de esta madre Por que Por que déjame checar esto Ok Es que eso de meterse a la selva no me gusta Selva lacrandona What Que pedo no podía salir No mames Chingas a tu reputa madre Por que me jaló el agua Mames Dame mi huelo Miren podria Y no podria no pero No Si no si Es que iba a taparlo wey Y bajar asi Pero por ejemplo Si me toca que estoy asi Viendo hacia abajo wey Y no veo que hay un hoyo de ese tamaño Verga tanazo Que me voy a meter eh Entonces Mejor dejemos el agua wey Toma la pinche mamada Ok Este Voy a llevar esto No mames No mames Que pendejo No se donde deje la pinche mesa de crafteo wey Fuck it No se donde la deje Ya estoy haciendo un puterio de estupideces A ver pues No se ni para que traigo espada wey Entonces no la vamos a utilizar Este No 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 Que otra cosa Estaria chido hasta para hacerme la armadura Pero es que me lleva mucho tiempo Oh Dejame pensar Yus No puto Vamonos ya si No Yolo Que esperemos No haya pinche lava Hasta alla abajo wey Porque si no A ver aqui Oye Si me voy a meter un putazo Ya que Pues ya que Moco Si Yolo Si una cueva Oh Bueno necesitamos piedra no Oh, muy bien, señor Muy bien, a huevo Qué chingonería Oh, yeah Ahora sí, para que vean Aquí sí hace falta el pinche oro, güey Aquí, la neta, aquí Con estos mods, puta, no tienes oro No eres nadie, un batman Dije, me va a espantar ese Pinche batman si se me pone en la jeta Pero, ne Que la pinche madre, cómo joden Y su pinche crecimiento Extraño del, del aigrón Órale, aquí estoy regresando Qué leaje Órale, chavo Cómo le, a ver, aguántenme, ¿no? Es que vean esta cueva Más ahoritos, sí, señor ¡Uhú! ¡Ay, huevos! Me espantó, dije, qué verga es eso, güey Es que de aquí a cuando ves Tanto pinche Pendejada, güey No mames, güey ¡Ah, fuck! Es un trabajo lleno de cuevas, güey Y luego sí conviene, güey Meterse, pero Pero luego no conviene Para ni madres, ¿no? Es el pero Ahí hay el dilema Ahí hay otra cueva, fuck ¿Neta no hay nada? Espérenme, déjenme alumbrar No la voy yo a cagar A cagar No hay nada ahí arriba No No, vale, verga Este pedo Banda chingues Y acá también se ve bien misterioso ¿Qué pedo, eh? A ver A ver, gatos A ver, vamos a utilizar esta pendejada Yo no No, es que no lo quiero Es lo mismo Órale, pa' allá Es que les digo Luego sí conviene, güey Pero no mames Me voy a perder Y no he ido por el oro Que dejé atrás, güey Órale, güey Ya vieron allá No mames Es el mejor mapa Que me ha tocado En todo Minecraft Cabrón What? Oh, allá hay oro Ya vi oro Ya vi oro Ya vi oro Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí vi Oro ¿Era oro? A ver Si es oro, güey Si es oro Chingón Aquí está en 28 O sea que por aquí Sí ya podría haber diamantes ¿Qué pedo con esa? Oh, es donde vi la plataformota grandota ¿Se acuerdan? Oh, qué loco, güey No mames Su madre Con este mapa Está bien exageradicisísimo Bich Pinches biches Pinches biches Miren, ahí hay orégano Órale, güey Está bien loco No manches Está bien chido este mapa Bueno, yo nada más vengo por el oro Y me voy Oh, va a explorar poquito, ¿no? No puedo evitarlo Miren, ah, la burger Aguado, aguado, puto Y allá abajo se me hace que ya hay diamantes, güey ¿Cómo le hago? ¿Cómo ven? ¿Me lanzó? Chingue sumado Órale, güey Órale, güey Se me hace que Sí, güey Agüevo, cae diamantes ya por aquí Fuck it Mina de oro ¿Por qué le ponen mina de oro? No mames Que sea un Ay, fuck it Con eso no hice Ay, pinche espada Pendeja, güey La volví a agarrar Es que la aventé Y por aquí se cayó, güey No seas mamón, güey Qué bueno que bajé Miren ¡Ah, la madre! Qué pedo, güey Ah, no alcanzo ¡Ah, no alcanzo! No alcanzo, no alcanzo Quítate, pinche Batman No te pongo en tu madre Todavía si bailaras Como el batón metaleo Entonces sí me caerías Pero eres un pendejo No mames De aquí sí me meto Unos putazos ¿Cómo ven? ¿Yolo? ¡Yolo! Miren que les dije ¡Ah, jale, Julita! ¡No mames! Uy, güey ¿Qué pedo de aquí? ¿Por qué eso está en oscuro? Está bug, ¿no? Sí, está Está bug, Luke ¿Qué pedo de aquí? Oye, chumicos, madre Vamos a emitir a Redstone ¡Ah! ¿Dónde me hacen con más? No la voy a ir yo, cabrón ¡Oh, yeah! ¡Oh, right! Ya tengo para mi pico Y para la madre esta del mod ¡Oh, yeah! ¡Oh, right! Pero ya no veo nada más Redstone ¿Cuándo nos sirve? La neta, pero... Uy, no mandes pa' allá, güey. Pero no se ve nada. La neta. Que re... Que re estúpida. Ya, ya no se ve nada. Ya no se ve nada, güey. ¡Un Batman! Un Batman, un Batman. Batman. Cámara, pinche pendejada. Lápiz lazuli, güey. Chinga, güey. ¡Ay, no mames, güey! ¿Qué? Espérame, es que el Race Minimap se confunde con el Zoom. ¡Órale, cabrón! Miren, o sea, donde... Aquí mismo. Vamos a llevarnos por si acaso necesitamos. De bueno, la voy a yo a cagar. Y digan, fuck, si necesitaba eso. ¡Ay, güey! Esto está bien chido este mapa. Últimamente me han salido mapas bien mamones del Minecraft, güey. Bueno, me han salido cuatro. O dos. O algo así, güey. Pero igual, pues, no mames. Está bien chido, güey. ¡Oh, que la...! Pinche madre, güey. No sé si está bien mamón este pedo, eh. Está bien mamón, bitch. Mucha pinche redstone por si acaso, ¿no? Por si acaso. Estoy presionando el shift. Es que luego me confundo y presiono el de... ¿Cómo se llaman las mayúsculas, güey? Está de labor, güey. Y ahí, güey, caminando como pendejo pensando que estoy agachado, güey. A ver... Se me acaba el mundo, güey. ¡No! ¡No seas mamón! ¡Uy, pendejo! ¡Fúquele, Naya! ¡No mames! ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡Me cago! ¡No mames! ¡Estoy bien cerca! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no me voy a explorar más! Porque me voy a perder. No voy a encontrar ni madre. Yo sé, ya vi ese iron, güey. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos ese! No lo voy a jalar, la neta, porque... Porque no. Luego la avaricia tengan allí. Y no está chido. No está... ¡Súbete, pendejo! ¡Vale, verga, güey! Estoy presionando y presionando y este pendejo no brinca. Ok, ¿aquí es donde? Ok, perfecto. Ese chale es agüita. ¡Chinga que madre! Ok, no se ve nada para allá. Ponerá igual. Como ven, nos echamos un tour por acá, ¿no? A ver qué vean. ¡Órale, güey! ¡No mames! Está bien interesante este pe... ¡Órale! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Qué mamada! ¡Era donde estaba, güey! ¡Wey! ¡Wey! Vale, aquí... No veo nada... No veo nada cerca, ni chido, ni nada... Oye, bien chido ya con ese pico de... ¡Ironan! Aquí están locones. ¡Quítalo, papi! ¡Por favor! ¡No seas mamón! No veo nada cerca... No veo nada... ¡No sé cómo me voy a bajar por aquí! ¡Ahí hay oro! 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 al lado. Bueno, y aquí está madre de mi perro. Oye, aquí está re peligroso bajarse en esa agua, porque si se me laquea, cabrón, chingo a su madre, ¿no? Bueno, pues aquí no se ve que hay algo, ¿no? Fuímonos en esa redstone y no sé si llevármela, güey. No, ya con la que traigo es suficiente. Y eso digo ahorita, digo, ¿no? Al rato falta que diga, no, ya. Guase, guase, guase. O sea, ¿vieron la mamada que me aventé, güey? Fuuuuck, que tenía un lado... ¡Ay, güey, no tengo velas! Tenía un lado la subida, güey. Y tuve, güey. Ok, vamos a poner esto. Este también palito yo no tengo. Vamos a ver si por aquí hay más diamante, güey. Es que el diamante saca más rápido la piedra del nether. Y les voy a enseñar con qué, güey. Ya vi ese pinche iron, pero dije, no, ya. Ya tan, tan. No se ve pa' allá, ¿va? Espérate, espérate, mijo. No hagas eso porque luego la cagas. No, no se ve ni madre. Pero podría ser que haya abajo del ala, pero en lo que la quito y eso, no. Y luego pa' que sea un diamante, güey. O no haya ni madre. No, mames. Órale, qué pedo aquí, eh. Oh, güey. Ok. Vamos a poner un escalón. Un escalón, hijo de tu puta madre. No mames, ¿cómo mama este güey? No mames. Ay, qué mamá. Era donde estaba, what the fuck. Este pendejo. Ahora sí me voy a llevar ese iron. Iron dust. Iron dust. Órale, ¿es oro? Sí, es oro, güey. Es que miren. Oh, aquí ya ha pasado, vale. Es que con el mod este. Con diamante es más fácil y más rápido sacar de esa piedra, güey. Del, del nether. Pero. Pero. Uy, güey. Me están fijo de puta. Hay este. La pizla azul y ahí al lado de la cascada. ¿Sí la vieron? Miren ahí. Bueno. La cuestión está que con el mod ese, con diamante sacas más rápido esas madres, güey. Pero. Pero, 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 pero. Si no hay diamantes, cabrón, pues puedes utilizar orégano. De hecho, hasta redstone, pero va quitando de bien poco en poco. Fuck. Pendejo. Pendejo. Órale, pendejo. Che madre, güey. Aquí no veo nada, güey. Pon las que quieras, pendejo. Ya sabes que somos ricos. Miren más oro. No mames. No, ya basta. Me estoy yendo a explorar. La neta, ya me conozco y luego la cago, güey. Vamos a ver si no hay más por aquí. No. Quita en el agua. Me he hecho emamada del agua. ¿Cómo me causa el arco? No mames. Yo me acuerdo cuando compré esta compu. Que era la más verga, güey. Entre las vergas. O sea, especial de diseño, güey. O a lo mejor es por eso, ¿no? Porque es especial para diseño. No es especial. Uy, güey. Es especial para diseño. No es especial para gaming. Además es por eso. Miren. Ay, no seas mamón. Estuve por ahí, vale. Madre. O sea, ¿qué? Pon una vela, cabrón. Por ahí no voy a ir. Estoy como de no mames. Güey, ya no sé ni de dónde vengo. Ok, sí, estoy por aquí ya. Swahili, Swahili. Miren. No lo había visto. O era el que había visto hace rato. Ya no sé, güey. No sé, no sé. Pero este orito me va a venir, pero de peluches. Y no hay más diamantes. Espero terminar rápido esta pinche serie, güey. Digo, nomás es un reto, ¿no? Más iron. Puta, no. ¿Quién sabe? Pues, ¿quién sabe? Miren. No mames. Y este oro, ¿qué pedo? No lo había visto, güey. Órale, espérense. Órale, mi chavo. Vamos por este oro. No mames. Ahora sí, ya no sé dónde estoy, güey. No mames, neta. Ese oro no lo había visto, pero pa' ni madres, ¿eh? Creo que era pa' acá, ¿no? Había también oro. Oh, que lenaya. No, ya no sé ni para dónde, de dónde vengo. Ni a dónde voy. Ni nada, güey. Ok, ya, ya sé. Más o menos, ¿qué pedo? Ok, pa' allá abajo. Oh, espérate, espérate, espérate. Pinche pendejo. Pinche mono loco, cabrón. Es que se me laguea de repente y no tengo ni puta idea de por qué. O sea, todavía me dijera, estoy cargando a tal madre, güey. Pues aguanta que lo cargue, ¿no? Pues digo, ah, pues órale, pues cárgale. Pero no dice ni verga. Eso es lo malo de Minecraft, güey. No mames, está bien chido aquí, güey. ¿Saben qué? Voy a agarrar, voy a ponerle aquí una de estas madres de una vez. Mina, punch, ¿no? De una vez, güey. De una, de una vez. A ver, vamos pa' acá. Falta que... Sí, güey, ya había estado aquí. Fuck. No mames, pero neta que... Te escucho como otra cosa. Estaba aquí al lado, no mames. ¿Cómo no vi? Órale, ahí hay un chingo de iron. Bueno. Yolo. No, aquí pa' perderte está re lindo, güey. Irá, hijo de su putísima madre, lo... Dejé de presionar el botón como desde allá, güey. Vean hasta dónde vino a parar el hijo de la chingada. Nada más hubiera caído el don pendejo, güey. Digo, le puedo poner en creativo en chinga, ¿no? Pero tampoco es el chiste. ¿Qué pedo con el exceso de iron en este mapa, cabrón? Y tampoco lo había visto él, neta. Neta capo, neta. Neta capo, neta. Órale, güey. Sacar ironcito. Mucho ironcito. Yo quiero ironcito. Oigan, y me traje la mesa de craptor así porque la neta no me acuerdo. No me acuerdo si la traje o no. Ah, qué pendejo. Yolo. Puta madre. Por hacer estas mamás. Luego me cae pinche lava en la jeta, güey. Pinches camiones. Pasan los camiones y empieza a sembrar el pinche... Pinche suelo. Y como vivo en una parte alta parece que está temblando, güey. No mames. Se siente bien rico, güey. Pero bien rico. Puta, aquí no voy a encontrar diamantes, güey. Órale, no mames. No lo había visto, güey. La neta. Chirindongo, chirindongo, chirindongo. No habrá más ya, güey. Ya. Órale, no les digo. Esto parece en nuestras caleritas, güey. Órale, qué leo que... Órale, qué leo que acá se ve, güey. Está con esta latita así acá, ¿no? Eso haría bien, mamón. Órale. Estaría chido parar el flujo de esta agua. Pero donde quiera que vengan. Ok, de aquí viene. Ya, chingueso, madre, ¿no? Para poder bajar y saber qué más hay, ¿no? Órale, miren. No mames, aquí... Oh, no, aquí se ve en 23. Aquí podría haber orito. Oh, muy bien. Aquí una bajadita. Una pinche bajadota. Ahí hay diamante. Ahí hay diamante. Ahí hay diamante. Órale, güey. Está bien loco este Pepe. A ver, ya. Ahí este lápiz, la siriéndome. Aquí de todo. Ay, cabrón. Ya me pasé del gameplay, ¿no? Bueno, vamos a darle unos cinco minutitos. Y ahorita ya, ¿no? No mames, es que está bien. Interesante estar explorando Estas mamadas, güey. Pero llevo un chingo... No mames, si ya llevo un chingo minando, ¿no? Ok. Ay, no mames. A ver, espérenme. ¿Saben qué? Estaría... Puta. Que la fucking shit. Ok. No, me voy a ir a explorar Porque me empiezo a picar Y me sigo, y me sigo, y me sigo, ¿no? Entonces ya. Vamos por lo que vamos. Vamos por lo que vamos. No mames, es que ahí está bien chido, güey. Ven. Órale, güey. Estas son de las cuebotas. Esas locochonas, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Está bien pro. Muy profundo ese. Órale. Digo, me gustaría tener más pinche de esta madre, pero... Más pinche diamante, güey. No, no es posible. No es posible, güey. Pero hay... Híjole, me voy a aventar cinco o seis capítulos Buscando diamantes. Y creo que ya ni ese es el chiste. Órale, ¿eso es oro? Oh, pendejo. Sí es oro, güey. Pero está bien lejos. Shade, güey. Bueno, ya. Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? Es que vienen por a todos lados cuevas y cuevas, güey. ¡Ponla, cabrón! Pinche madre. Este, güey. Órale, se ve misterioso. Digo, ahorita que estamos en Pacífico sí está bien verga, güey. No seas mamón. ¿A poco ya había estado...? Órale, ya había... No mames. Que no había visto este oro. ¡Qué mamada, güey! ¿Se acuerdan que llegué por ahí y que dije Órale, pinche cuevota. Que la chingada. ¿Y este oro no lo había visto? No mames. Ese era O'Brien. Me está trolleando, güey. No, ese güey es bien castroso. Es bien troll, güey. Ya lo verán. O no sé. Bueno, ya tal vez lo vieron. Fue el 14 de septiembre. ¿Qué fue el 14 de septiembre? Que subí ese video. No mames. Pinche castroso, cabrón. Pero castroso, pero hasta su madre, güey. Ay, güey, yo bien verga. Oh, espérame. ¿Se puede con esta? Ah, huevo. A ver, pues, vamos a darle poncha a este pedo porque si no, no hago nada. No, ahora sí, vamos a darle poncha a verranche. Y vamos a poner la mesilla de crafteo. Vamos a hacer otro pinche ornitoringo. Somos tres, ¿no? No, de una vez. Oh, bueno, salieron dos. Perfectito. Perfectito. Y vamos a empezar a quemar, cabrón, güey. Son los ores. Once diamantotes, güey. No está nada mal. No está nada mal. Este, miren, ni la comida la necesito, pero bueno. Ahora sí vamos a hacer este pedo del mod. Espero que se haya instalado bien. Porque ni me fijé, la neta. Aquí está. Ok, es iron, diamante, rezo, oro. Son seis. Bueno, yo los suaque. Luego está esta madre aquí. Ah, qué mamada. Necesito el oro, güey. El oro del pirata. El oro del pirata, ese. No mames. Todo chaca. Ahí está, señores. No mames. Ok, falta el pico. Ahí está. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No tengo algo más? No me acuerdo ni qué mods le metí, güey. O sea, fueron unos bien básicos, ¿no? Aparte, pues, este lacercito, puta, hace su trabajo bien chido, güey. Con un poquito de oro. Oh, ya sé cómo le vamos a hacer. Creo que sí me va a tardar un poco la banda. Sí, me voy a tardar un poco en este pedo. Pero va a ser por bien común. Bien comunado, ¿no? Este. ¿Cómo les explico? Voy a hacer unas pinches super minas para buscar oro y diamante. Bien chidas, güey. Bien chidas, chidas, chirindongas. ¿No? Hola, donde sea, pendejo. Órale, qué pedo ahí. A ver, espérenme. ¿Puedo subir? Sí. No, ya pasé. Ahí hay ironia y luz. Bueno, que podría ser lava, ¿no? Pero... Oye, acá qué pedo, güey. Qué pedo, güey. A ver, aquí puedo bajarme el pedo. No mames, güey. Mucho pinche iron, güey. Ash. Mucho, pero mucho, ¿eh? Órale, güey. No mames. ¡Pendejo! No se me falló porque no está renderizado. Vale, no se espanten. No se me espanten, mis chavales. Órale, allá lloro, güey. Me chingo este iron. Es que, ¿para qué me va a servir, güey? Ven, cuando no necesito iron, puta. Hay un chingo, güey. Vale, madre. Aquí no tengo nada de lag. Voy a taparle allí. Voy a taparle su fluido nasal, güey. Este pedo. Oh, qué gancho. Xolo swag. Ven no mames, pinche iron. Hasta su madre de iron por todos putos lados, güey. Digo, con lo que tengo ya me armo mi... ¿What? Este, con lo que tengo ya me armo mi armadura. O sea, ya no es tanto pedo, güey. Ya no es tanto pedo. Y de hecho, ya voy a tirar estos picos, eh. ¡Fua! Va, 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 va. ¡Ah, qué pendejos me me olvidó, güey! Y yo así, va, 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 y se regresa. Ahí está. ¡Adiós, puto! ¡Fua! Igual las palas y todas esas mamadas. A ver, ¿sabes qué? También, esto también. Esto no lo voy a necesitar, no lo voy a necesitar, no lo voy a necesitar. Esto, pues, sí, ya chile su madre. Esto también. Esto también. Pues ya, ¿no? ¡Dios! ¡Adiós! Ok, este, nada. Hasta allá se me hace que esté allá. Ahí está, miren. Qué bueno que quité la lava. Ahora sí, ahí está. ¡Ay, no sé por qué sigo sacando esa madre, güey! Que no me da nada. No me da ni madre si yo acá sigo sacando, güey. No lo voy a necesitar, no voy a necesitar Iron, güey, la neta. Uy, es que se ve interesante. Vamos, vámonos para allá. Vamos a checar si hay este diamanturgo, porque sí me interesa, güey. Porque es más fácil con diamanturgo, ¿no? Ay, güey. Me pica el ojo. No mames, ya me pasé en el gameplay. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Es así de, güey, ¿cuánto llevo? No mames. Espérenme tantito, bandorita, terminamos. Quiero checar. Uy, huevos. Ya me iba a caer, güey. ¿Ven qué pedo con la puta madre excesiva aquí de Iron, güey? Ojalá, burger, güey. O sea, cuando uno busca, encuentras, pero puro pinche chile de burro, güey. De burro maisegro. ¿No? Y no mames, cuando de veras, pero de veras dices, puta, me hace falta una cubeta. Puro chile te pinta el Minecraft, güey. Oh, miren, hay una cueva. Aquí no veo nada. Orale, irá. ¿Qué giro es da este pedo? Ya me iba a caer. Ya me iba a caer, ya me iba a caer. A ver, aquí con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ahí está. ¿Ven? Aquí por aquí también hay. Aquí más Iron, acá hay más Iron. Puta, aquí hay otro Iron. Ok, es para arriba. Ahora para abajo. Y aquí más Iron. Puta madre. Oigan, ¿de dónde venía? Ahí está, vale. Quiero ir a ver para allá qué chingados hay. Oh yeah, baby. No, aquí a la verga todo mi esfuerzo de madre media, ¿no? Bueno, ya con esto. Ya con esto lo hago. Bueno, pero bueno amigos, hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo sabadito, que va a ser el sabadito 27 de septiembre, ¿vale? Bye, bye. 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 Bye.